Gran Festival, Pluricultural, Ilustrador, Rupa Hollywood ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, donde quiera que te encuentres y nos escuches Queremos hacerles saber, señoras y señores, que esta es la reunión que hemos tenido organizándonos para el evento que vamos a tener el sábado 11 de junio En recaudación de fondos para el Ilustrador, la película Este es todo el grupo que está reunido para poder llegar a realizar el sueño de un gran personaje como lo es René Corrado Cada una de estas personas están poniendo su talento, están dando todo lo que tienen de sí para que este evento sea un éxito Queremos invitarlos pues para que ese día nos acompañen, habrán sorpresas, habrán rifas, habrán concursos Mucho, mucho talento que ver, bailes, concursos como les decía Y esto será ubicado en el 1219 del este de la Adams Boulevard Y queremos pues contar con su presencia, de veras, de veras, gracias Mi nombre es Carlos Humberto, Humberto Carlos Y estaremos ahí representando pues a nuestra querida y bella Guatemala Y nos la pasaremos bien, sabemos que va a ser un éxito y queremos contar con tu presencia Estos somos nosotros, el grupo de soñadores, gracias, gracias, buen día Nosotros vamos a donar el papá de Freddy, que viene aquí, él confecciona bolsas más específicas y vamos a donar una bolsa En material como el que él, la fábrica de la bolsa, más 100% de esporte Nada más, te gracias por los buenos encuentros, gracias a la beca, que yo te estoy dando a todos Gracias y lo aprovecho Aplausos 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 Hola, muy buenas tardes, estamos aquí reunidos, somos parte del grupo de soñadores Estamos aquí preparándonos, alistándonos para el gran evento que tendremos el 11 de junio Con el protagonizante del libro del lustrador Estamos aquí haciendo todo lo posible con todo el grupo de los soñadores Para que ese día sea algo tan, pero tan maravilloso que se va a ocurrir el 11 de junio Así que invitamos a toda la gente Es una invitación para todos, para que toda la gente nos venga a apoyar Va a ser un evento muy importante Gracias a Dios nos da la importancia de participar en este sueño que se va a hacer realidad Invitamos a todos los guatemaltecos que viven en Los Ángeles para que nos vengan a apoyar Nos lo vamos a pasar muy bien, te va a haber comida guatemalteca, mucha música Estarán comenzando las 10 en adelante Nos la vamos a pasar muy bien, las puertas están abiertas para todo que quiera venir, gracias Así que los invitamos el 11 de junio Y tengan muy importante que si tienen un sueño No dejen de perseguirlo Porque yo sé que con todo el esfuerzo Todos los sueños serán cumplidos Así como los de él que se van a cumplir Se cumplirán también con ustedes Los esperamos ¡Gracias! 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 Que ustedes participen y con su presencia usted va a dar mayor realce a este evento. El evento es sábado 11 de junio y van a haber eventos familiares, así que les esperamos con los brazos abiertos. Esto es para recaudar fondos para hacer la película Ilustrador, para dar honor a la vida del señor René Corado. Y con los fondos vamos a ayudar a más de 720 niños becados gracias a la fundación de él. Así que les esperamos con los brazos abiertos, les saluda de nuevo su amiga y servidora Celeste Pineda. Saludos, de muchas gracias y les esperamos allá. ¡Gracias! 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 Hola amigos, soy René Cora, ilustrador para invitarlos al evento Pluricultural, el Festival Pluricultural Comunitario para este 11 de junio. Va a ser totalmente gratis y pues van a ver de todo. Va a haber cantantes, van a ver comidas centroamericanas, mexicanas, de todo. Sí, así es, vamos a tener una actividad comunitaria maravillosa. Vamos a resaltar y le vamos a dar el tono de hermandad. Viene Centroamérica a representarnos en diferentes formas, como por ejemplo, su forma culinaria. Vamos a pasarla bien, va a haber música, van a haber muchas sorpresas y principalmente la asistencia de ustedes, que es muy, muy especial para nosotros el poder compartir con el sueño de René Corado para poder hacer la película una realidad. O sea que este festival es para regalar fondos para la película Ilustrador, que se va a filmar en Guatemala, en México y aquí en California. Así es de que, pues los esperamos a todos, va a haber de todo, más que todo uniendo la comunidad, lo que necesitamos, uniendo toda esta comunidad pluricultural, porque eso es lo que estamos haciendo con este festival y con lo que vamos a hacer con esta película, lo que hicimos con el libro Ilustrador, que la película va a estar basada en el libro Ilustrador. Y sobre todo la idea que René Corado tiene, que es unirnos. Tenemos a bien, a bien pensar que todos somos hermanos, que todos tenemos una igualdad, que todos tenemos esa sensibilidad social para poder ayudar a quien lo necesita. En este caso, René Corado nos ha hecho partícipes de su libro, en este caso nos ha hecho partícipes del sueño de llegar a Hollywood con su película Ilustrador. Y aquí estamos apoyándonos y él también nos apoya a nosotros con todos nuestros sueños, porque definitivamente el acercarnos es un sueño. Y la actividad que se va a llevar a cabo el 11 de junio va a ser específicamente eso, para unirnos, para llevar toda nuestra estamina, toda nuestra energía, nuestra buena vibra. Vamos a tener al cónsul de Guatemala, van a haber cantantes, vamos a tener la representación de nuestros hermanos mayas a través de sus bailes. Entonces, en fin, va a ser una actividad muy, muy, muy bonita, alegre y sobre todo unida. Es un equipo de soñadores de más de 30 que se ha unido para recaldar fondos para esta película, la película Ilustrador, que como decía Rebeca, está basada en mi libro Ilustrador, de que fue un sueño de que, pues, en verdad, no pensaba que se iba a cumplir y se cumplió, ahora están cumpliendo otros, se ha hecho una cadena, yo creo que todos estamos soñando ahora a lograrlo y, como decía, va a haber karaoke, va a haber concursos de baile, de canto, va a haber... Actividades para niños, rifas, y voy a estar firmando libros, mi libro Ilustrador, tomando fotos, van a haber declamaciones, va a haber... Autógrafos, delicias, gente que nos acompaña en los medios, vamos a tener los medios, va a haber una radio ahí llevando en vivo toda la actividad hacia su público, vamos a estar muy bien conformados y, por lo tanto, yo creo que es una actividad que nos va a unir no solo en ese momento, sino que también va a tirar sus raíces a la comunidad guatemalteca, en Estados Unidos, en Guatemala y Centroamérica. Sí, va a estar el señor Guillermo Ahumada, el conductor de Frente a Frente de Estrella TV, y él va a estar ahí, pues, también participando, o sea, va a estar alegre. Pero, ¿sabe qué? Lo más importante que van a estar ahí son ustedes, porque a ustedes los queremos saludar, con ustedes queremos compartir, con ustedes queremos... Queremos comprenderles esa alegría que tenemos, porque, en verdad, los treinta y tantos soñadores que somos, estamos muy alegres. Y esperamos verlos, esperamos saludarlos, tomarnos una foto, platicar, o incluso hasta contar un chiste. Sí, ahí los esperamos. Gracias. Los esperamos, y la vamos a pasar súper, súper bien, en compañía de aquí, del señor René Corado, que nunca deja de reír. Así que ahí los esperamos, o por favor nos tomamos la foto, hablamos, o nos damos la mano, o nos damos un abrazo, o bailamos, ¿qué pues? Gracias, nos vemos ahí. Gracias. Gran Festival, Pluricultural, Ilustrador, Rupa Hollywood, sábado 11 de junio, de 10 a.m. a 6 p.m., con el propósito de recaudar fondos para la película Ilustrador. Tendremos antojitos centroamericanos y mexicanos, cantantes, rifas, bailes folclóricos guatemaltecos, y se estará firmando el libro Ilustrador. ¡Apoyemos a nuestro chapín, René Corado, a alcanzar otro sueño! Con la participación del Consul General de Guatemala, en Los Ángeles, Roberto Archila, el pastor Adalberto Reyes, Walter Batres, y Guillermo Ahumada, conductor del programa de Frente a Frente, Estrella TV, lugar, Centro Misionero Betania, 1219, Adams, Los Ángeles, California. Para más información, 424-672-0520. Invita Shaday Producciones Los Ángeles, David Carreto, y organizadores. Entrada gratis.